Bueno, edición acotada por la cadena nacional. Nos quedan algunos minutos para compartir noticias. Bueno, vamos a comenzar con un robo en una carnicería, esta mañana en Colonia Jujuy. Otra vez lo robaron, cerca de la hora del cierre. ¿Quiénes le robaron? ¿Cómo ingresaron? No, llegó un chico pidiendo la recaudación nuevamente. El robo fue igual al que sufrió este mismo comercio en noviembre del año pasado. Un ladrón armado entró y se dirigió directamente al sector de la caja. Uno de los empleados, que en ese momento atendía a una clienta, fue testigo de lo ocurrido. Entró apuntando y pidiendo que le abran la caja y se le abrió la caja y se le dio la plata y salió enseguida. ¿Cuánto se llevó? No, y yo calculo la recaudación de la tarde. ¿Mostraba violento? ¿Qué actitud tenía? No, no, lo primero que pidió la caja, como acá nunca se resistió, se le dio la caja y se va enseguida. O sea, no, 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 no tenés que hacerlo poner loco tampoco. Ahora, ¿este negocio ha sido blanco de robos anteriormente? Sí, sí, yo estoy tres veces ya, tres veces. ¿No han implementado ninguna medida de seguridad para evitar esto? No sé, hasta ahora no. No, ahora mi patrón no sé qué medida va a tomar, pero no sé, de poner alguna seguridad o algo. ¿Este como empleado, bueno, cómo se siente al saber que está expuesto a este tipo de situaciones? Sí, medio como que te estás acostumbrando ya, pero bueno, no te tenés que negar cuando vienen, porque somos el blanco nosotros. El local de Jujuy 1697 ya había sido asaltado de la misma manera hace casi tres meses, cuando un ladrón solitario se llevó la recaudación. En ambas ocasiones el hecho fue rápido y sin incidentes violentos.